aquí voy a pushear creo prefiero hay un limper es muy extraño este limp hay uno limp vale esto es importante este está listo entonces voy a pushear creo creo que vamos a representar más menos fuerza con esto y tampoco hacer un trivet aquí ya 10 no tiene mucho sentido jota estamos comité tiene la pinta y en la jota aguanta por favor bric un 2 no tío no así que tenemos full house y que soy tonto vamos ahí que pene que no hacierto una ni en esto últimamente guau ya pene hemos pegado en el de 100 importante con bondi de por medio esto sí que es un pene de esto es que digo que no solemos hacer ahora lo que vamos a hacer este es importante mientras decimemos se me paga no hay dolin aquí en el main event vamos por favor esa dama bien vamos que estamos runeando y aquí me como un check push esto es por pagarse para por pagársela la verdad no creo que tenga tanto a ver déjame pensar mierda porque si tengo a rey si va a pensar que voy a vetear bastante pero yo he hecho no voy a pagar esto dios no me da como pues y aquí chicos para que sirve con ases obviamente prefiero hacer call nada check call check call check call fácil esta es muy mala la verdad es que si tiene una dama me va a stacar igual no sé yo si es mejor vamos a llegar al fin y a cabo si tiene algo como jota 10 o rey jota a ver si cae la jota o el rey y le puedo sacar al menos una mini apuesta esto es una putada enorme esto es un desastre absoluto y nada aquí apostaremos pequeño básicamente para que nos pague reyes jotas y tal no sé si quizá va a volver a apostar él si vuelvo a chequear pero con habiéndose completado aquí el color y tal no tengo muy claro creo que voy a apostar pequeño yo y la verdad es que si me pusea es un casi un fold diría creo que no puedo foldear pero 7 o 8 se ha completado también algún factor de color aunque está súper bloqueado es que es una putada hasta más está muy bloqueado me he quedado con dama jota pero creo que tenga hostia puta dios de rabia que tiene que ser muy cabrón no va papá pusear aquí de farol no le contemplo farol pero va papá pusear ya me refiero a unos reyes o así vaya run desastre voy a pagar tíos voy a pagar 10 es que qué hace no entiendo no entiendo muy bien no entiendo muy bien su curso a eso procedemos aquí en el mine que hemos revivido un poco pues aquí también tenemos trivet call allí nos han foldeado así que me quedo con esta no sé me ha extrañado con 10 es que lo que tiene un call quizás sí que le da más reyes pues pushear y jotas pero 10 es tío parece muy 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 close no sé qué espera que le pague peor la verdad quizá era un farol no sé vamos a ver esta a ver si nos ponemos bien sí igual con todo el jungle es que me lío tío veo que ya estoy ya con el freyorito no bueno aquí hay un push pues muy fácil vamos a ver que sale de aquí hasta la perfecto buen flow buen turn y buen river chicos vamos a ver que ahora aquí tras defender vamos a continuar en un sizing que y aquí me han pelado con una mano que me ha flopped a trips con trases y check 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 pero en river ya le he pagado claro en el main event tenemos trips tendré que salir apostando no lo voy a hacer muy grande tengo los mejores trips del mundo de hecho podríamos plantear algún check incluso bueno ante este call vamos a petear river tengo bastante farol quiero hacer un sizing neutro creo creo que sí tengo mucho parol aquí así que es pero bastante como lo incluso de asaltó nueves ocho menos así un push me me potea mucho 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 aquí sí que creo que voy a soldar eh tíos es muy duro eh a ver tengo diamond déjame pensar quizás no debía apostar turn porque no tengo un 10 tan bueno bueno hasta as 10 hasta as 10 o sea es que es as 10 o rey 10 no tiene más j10 4 es todo apuesta pero faroles que coño que farol tiene aquí que jodido farol tiene aquí peor es que me está empujando algo como 10 9 pero solo es un combo 10 8 tendré que foldear muy duro eh pero es que creo que no hay muchos 10 es peores aquí abriendo desde esta posición algunos para split pero sería un combo ufff que dura tíos que dura que dura que dura tíos vaya fall y aquí tíos pues creo que tengo un refuge bastante claro con 8 no enamora pero suficientemente fuerte en este turno de 30 euros si nos pelasen pues vamos a reentrar y nos saca el flip nos saca el flip en flop aguantamos turn y aguantamos river precioso tíos precioso buen spot vaya spot que no le caigo vaya forrada de spot dos bounties y pelado este también ah no no le cubriamos o si no no vaya forrada madre mía eh bueno fácil call le dominamos prácticamente seguro su rango perfecto dominamos as bien gracias justicia justicita porque me estaba jodiendo mucho esto era el spot perfecto o no? porque me he conseguido un spot muy bueno como para luego se los fuera así con las ramas he hecho reentren en el de 100 de las 8 20.000 garantizados aparte 40.000 aparte monto con algo de overlay bastante overlay nada convertí unos 4 en farol que no salió y nada y nada aquí tenemos un push muy claro obviamente con los bounties aún lo hace mejor así con ayuda perfecto ah trebol vamos a abrir aquí a rey main event esta mano tiene que ser a que nos catapulte un poco ponernos con 4 stacks y soñar en poder pasar de día tras infinitas balas si no meteré otra el miércoles que es que voy a streamear también bueno hay un 3bet pequeño normalmente será valor normalmente y será un rango que es es un flip me refiero a que será el tuyo no puede ser peor puede ser las dama también aquí ok incluso las J suited podría preferir hacer esto no creo tanto un momento que en este si que esta la tenemos que pushear y es el torneo que tenemos más avanzado vamos 5 de 13 mano muy importante siendo contra el chip leader siento que tenemos bastante folia el kitty osea que perjudica un poco la mano es decir que podríamos hacerlo con manos peores no necesitamos gastar as dama aquí pero bueno obviamente pues nada nos foldea la otra vamos all in se lo esta pensando entonces será farol se ve que tenia rango de farol bueno no se ha apagado nos quedan pipas asolint 4 o 5 no 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 ah que? no entiendo nada este squeeze quería hacerlo más pequeño con ases pero me esta quedando sin time bank no vi la mano esta tarde que tenia ases me queda un poco mas abajo a ver si este tendria que tener algún rango mas bueno perfecto perfecto gol 9 joder vaya estampada casi muerto casi drawing dead si drawing dead ya era si 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 la foto nos da a nosotros perfecto perfecto nos ponemos bien en el de 100 lo vamos a foldear obviamente tras este movimiento aqui tengo unos ases que he jugado tricky y quizá menos coma pero bueno no tiene pinta aqui en el mine estoy value beteando demasiado grande creo bien pues no es una ballena este tio eh es una ballena en sideral sideral ballena sideral bueno aqui tenemos unos 10 obviamente estamos ultra committed si hubiera algún tipo de movimiento un flop es muy bueno aqui generas mejor un tercio porque vamos a puede querer risear manos random puede check risear draws asi que bueno asi que creo que es lo mejor y bueno si hace check race voy a pushear call tambien me gusta pero bueno perfecto uno de 10 aparte bloqueadisimo ganamos esta mano chicos un bounty bastante grande y nos ponemos bien hemos perdido bastante stack tenemos un buen spot ahi que es un flip necesitamos un 10 y cae esto es mágico esta borrano le va un poco mejor eh que el otro dia hoy lo voy a abrir los 4 asi que estamos bastante dip Hostia, vaya push Hacemos la tanqueada No, que nos van a putear luego Con el fácil, hostia, tiene damas El buen hombre Halt Halt Vaya manera de jugar las damas Vaya zumbao de la vida Ganamos ahí y aquí, pues nada, call fácil Vamos, aguanta, please Bien, chicos Me ha pagado 3-bet y pushado Estamos cargándonos de fichas Aquí tengo una mano interesante Que creo sinceramente que voy a jugar Checktar Tengo mucho valor Pero a su vez ha completado Algunas escaleras, ha completado rey-dama Y No siempre voy a poder stackear aquí Las manos que quiero En cambio en river sí que puedo pagar Una apuesta suya cómodamente Que de hecho la va a hacer fuerte con dobles Creo, así que bueno Aquí vamos a pagar obviamente Bueno, pues nos hemos salvado también Porque nos pagaba seguro y nos ganaba El evento 131 Será nuestro primer título de Powerfest Ojalá Ojalá, tíos Ojalá Chequear Lo tengo en 4-5-1 Vaya, vaya destrozo Les he pegado Madre mía Vaya estampados El de rey obligado Me ha hecho farja Así que está súper forzado Aquí en la mesa final Hemos tropeado muy bien Yo creo que realmente Si tiene un over pair Va a jugar bet Porque esto se sentirá committed Yo creo que vamos a hacer raise aquí Pequeñito Me refiero a que subete aquí Que no puedo jugar call Tiene over pair ¡No! Le doblan ¡Sí! Justicia ¡Qué buena esa! Es que le han doblado carpa Tenía que ser un over pair Era obvio Y la verdad es que ha sido una putada Que le he doblado a la carga Y nos han zumbado el cuadro ¡Qué locura! Puto poker ¿Estamos locos o qué? Debería ser push esto Porque es que tú tampoco estás tan bien Debería ser push ¡Haces! ¡No puede ser que juegues así ases! ¡Loco! ¡J! ¡No, tío! ¿Cómo que ases? ¡Buah! Eres muy tight, ¿no? ¿Pero por qué no sopen pusheas? Eh... Aquí voy a pushear, ¿eh? En las diez Este tío debería estar abriendo bastante Y al otro le cubro Así que voy para adentro, tíos Con las diez Me la pico Me la pico un poco Pero es que Quiero este bunty Y el otro tiene un rango muy amplio Perfecto ¡No, tíos! Vamos, un diez Vamos, un rey Un diez A cagar, hombre A cagar A cagar Que tengo mala suerte, tíos Vamos dentro Este va a pagar, obviamente Necesitamos triplicarnos aquí Me pushea Va a tener que foldear Tiene ases Vamos ¿Por qué no un nueve? Un diez no me vale Dobla carta ¡Bien! Chicos Triple A La verdad es que esta mola bastante Para que nos pague algo como rey 3 o así O diez, ocho Esta nos puede valer El rey No queremos un diez Sobre todo Ni una pica ¡Blic! ¡Bien! Chicos Doblados Estamos dentro otra vez Tengo call suyo Súper estándar ¡Ay! Es dudoso No le cubro Le cubre el a mí No abre nunca A ver, está buena A ver, lo estándar es pushar esta mano Tengo un poco más de dudas Siendo el recreacional el que abre Vamos a por todas, tíos No tengo muy claro No, que no haya hecho snap ya es bastante Las dama Please hold Un tres ¡Bien, chicos! Dobladita, muy buena Poco de suerte Ahora sí que hemos tenido suerte Nosotros aquí vamos a querer presionar bastante Y le pasamos la pelota O sea, el marrón a él Que le dejamos espacio para forbet pushear Y obviamente con nuestra mano ya queremos inducir Y pagar Imagínate que si mete ASX suited o así Nos beneficia Bueno, nos beneficia El poder aspirar a ganar este bounty Nos beneficia bastante Si o pusheo solo va a pagar Dieces más que nos va a meter igual Push call AS5 suited Por favor, aguanta ahora La J Hold Brick No King ¡Bien, chicos! Hemos conseguido lo que queríamos Es un jugador Que le podemos notear Que va a querer presionar Porque Claramente hemos hecho esto Para que pasara esto Podríamos llegar a presionar bastante Esta mano no es la que necesitamos Y aquí vamos a checkpushar directamente La verdad es que Es que nos beneficia Porque Básicamente Si tiene un overpear Nos da igual Porque es un flip Y podemos ganar un bounty De doscientos y pico Yo le voy a checkpushar directamente No quiero que tenga equity No quiero regalarle equity Es un movimiento no muy estándar Pero teniendo esta situación Pues creo que es lo mejor Lo presionamos mucho Y cuando tiene algo No nos preocupa Porque tenemos la mejor jugada Y si quiere foldear Pues que foldee Y ya nos va bien Tengo lo que tenga Siempre será una mejor mano Que la mía Otra opción es pagar Para intentar Ligar Esto de general Es call Clarísimo Pero contra ti Tengo miedo Que era muy sólido Aquí Yo creo que estés metiendo aquí Manos como Diez siete O cosas así Se queda Sots El bounty Ya te pago tío Treses Flip Putlack La dama Otra dama Drawing dead Nada chico GG lo siento Lo siento tío Lo siento Me sabe mal que seas tú No en el fish Pero Ya Ya la podemos pushar ¿No? La pushamos hasta allá Bueno Red diez Mira lo que decía antes Necesitamos un diez El nueve Nos vale Sí Perfecto tíos Hemos tenido un poco de suerte Pero bueno Ya estamos Heads up Aparte nos hemos llevado El subunti Que siempre es importante Es importante Ganar este heads up Bastante dinerito Check Vamos a hacer check raise Creo aquí Check push directamente No tengo claro Que tenga una mano de trap Quiera vetear Una ciega aquí Que también tenía 1,5 Así Así que creo que le voy a raisear Son dieciséis Tegas Tenemos top pairs Turn bastante decente La verdad es que voy a vetear pequeño O no tan pequeño Quería vetear un poco más pequeño Quería vetear más pequeño Tío 3,9 ¿Qué ha pasado? Demasiado grande No me mola O sea que Podrías hacerlo con draws Mierda Bien Nos paga y nada Aquí hay que pushar Obviamente No sé Puede tener una mano mejor Mejor Puede tener la peor Generalmente la tendrá peor Pues parece que tenga O as high O un trap Preflop Me refiero a un trap O sea un overpero O algo así Pero bueno Esto claramente es un push Ya me decía Más tiembank Es un bote importante Obviamente Paga con el seis Perfecto Ganamos tíos Estupendo Bueno No está mal 3k 3k tíos 3k 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 Con el ticket 3100 Tíos Nada Muy bien Primer título Pobre fest